La artillería pesada La artillería pesada Logan Logan Fire Music La artillería pesada La artillería pesada Logan Está miticiando DJ Delson en conjunto con Johan del Jesús You have, girl, Jesús Logan Rivo Dar, querida, pesada Logan Logan La refugieria pesada La refugieria pesada Yo no era así, yo no era así, no siento en la baño Logan Yo no era así, yo no era así, no siento en la baño Logan Nacimos para destruir Amenazas que se sientan capaces De impalarse Somos, somos, la refugieria pesada La refugieria pesada Logan It's going to be a fire night tonight 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 LOGAN LOGAN NARTIERIA PESA NARTIERIA PESA LOGAN LOGAN ESTAMI SIEMPOSIENTO DJ GELZO EN CONJUNTO CON YOHARN EL JESÚ LOGAN 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 La revivieria pesada La revivieria pesada Logan 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 Está mixeando Johan del Jesús Logan En la discoteca se llama DJ Un único Dios Un único Dios Un único Dios Baila baila como dice el DJ Baila baila, 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 bail Baila bail el DJ, baila bail el DJ, baila bail el DJ, baila bail el DJ, mi dice el DJ. ¡Logan! ¡Logan! Para vivir el presente Dejamos el pasado Para vivir el presente Aquí está Ante ustedes ¡Logan! 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 La reviviria pensada 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 Logan La reviviria pensada La reviviria pensada Logan La reviviria pensada 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 D.J. Delicción Yuhal Tiene el Jesús Logan Logan Memes Me Tu página mi tetera Su libro de copiado Dominic Ediciones y producciones Edwin Records San Pedro Zona Rumbera Oji Oji Está mixeando Está mixeando DJ Nelson You have El que tú Logan Logan Óyeme bebé Algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías Me da amor, me abandona La razón en mi mente Pierde el control y se desmota Está mezclando Luján El Jesús Logan Nárquil La César La Artillería Pesada Óyeme bebé Algo que tengo que decir Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías Me da amor, me abandona La razón en mi mente Pierde el control y se desmota Logan Algo que decías Es que hay algo en tu piel que me provoca Algo que decías Me da amor, me abandona La razón en mi mente Pierde el control y se desmota Estamos aquí Para demostrar lo que creamos Para demostrar lo que creamos Ante ustedes La Artillería Pesada Logan La Artillería Pesada Vivo imaginando te Solo imaginando te Vivo imaginando te ¡Vivo imaginando te ¡Logan! 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 La rechicleta pesada Logan 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 What's in your head What's in your head In your head Sound it Sound it Sound it It's the same Team since 9 till 16 In your head They still fighting With that tank undergo Undergo In your head In your head They are the same double In your head It's the same Show your idea cream Show your head Logan La Arquillería Pesada Logan La Arquillería Pesada Logan